Un motociclista murió atropellado por una tolva que circulaba por el libramiento Laurel. El accidente se registró aproximadamente a la una de la tarde e informaron las dependencias de rescate. De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista identificado como Jesús David González, de 33 años de edad, quien trabajaba al parecer como vendedor de boletos de una empresa de autobuses, circulaba en una motocicleta por el libramiento. Adelante del motociclista circulaba el camión de volteo, el cual dio vuelta para salir de la carretera para entrar a un terreno. Sin embargo, al parecer el motociclista intentó en ese momento rebasar por la derecha, pero ya no alcanzó a frenar y ocurrió el accidente. La motocicleta quedó debajo de la tolva y David falleció casi de manera instantánea. Al lugar llegaron rescatistas de protección civil, Cruz Roja y bomberos, pero ya no pudieron hacer nada. En tanto, policías municipales acordonaron el lugar en espera de la llegada del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.